Un equipo con historia, con la cruz más emblemática, alegra y levanta pasiones entre toda su afición. Niños mayores y jóvenes se dan cita los domingos y con su animar constante gritan cabijo, cabijo, cabijo. Muchos años le contemplan a este equipo señorial, los rivales se sienten como en su hogar, aunque no logren ganar. Desciende, ataca, tapona, encesta, sube y baja sin parar. Cabijo, cabijo, cabijo es mucho más. Cabijo, cabijo, cabijo es mucho más. Clavijo, clavijo, clavijo es mucho más Clavijo, clavijo, clavijo es mucho más